Bueno, estamos en el quinto duelo, no me recuerdo. Bien, entre Moisés y Alex. Quiero que pongan atención, si Alex llega a ganar este duelo, pues irían a un combate decisivo, por decirlo así. Pero si Moisés gana en este, pues el campeón y ganador sería Alex, así que veremos qué tal. Si Alex logra, bueno, si logra ganar. Se viene defendido Moisés con lo que era el cohete y pues, muy buena combinación. Creo que ambos están jugando con un mazo diferente, eso es bastante bueno. Viene aquí la pandilla de duendes, perdona, el barril. La princesa logró matar a los birros. Pobre birros, viene la princesa atacándome. El megas birro logró matar a la princesa. Y pues, vamos a ver si llega. Pegó una vez, pegó una vez. Muy bien. De momento, quien va ganando es Moisés nuevamente. Viene el caballero. Muy bien, muy bien tirado. Ese caballero ya no llegó, no llegó. Viene la pandilla de duendes. Viene de nuevo ahora el espíritu de hielo. Vamos a ver con qué va a ser combinación en estos momentos. Se va a defender, muy bien puesto, esa lápida. Vienen los birros. Ahora me imagino que va a tener de nuevo a la princesa. La va a poner desde ahí. Aquí sería tal vez, bueno, quizás, defender. No, no, no. La bola de fuego no. Está muy lejos, la verdad, para que pegue con la torre. Vamos a ver. Viene el caballero. Alex ya mostró todas sus cartas. Me imagino que va a poner al dragón infernal. Lo puso del otro lado. Veremos si le funciona. Viene la pandilla de duendes atacando. También defiende con la pandilla de duendes. Allá los larries atacando. Una buena combinación. Bueno, vamos a ver qué tal, cómo le va. Hay dos princesas. Esto se le está complicando. La verdad se le está complicando. Tiró ahí el cohete. Creo que sí, es bastante bueno. Creo que aquí me imagino que Moisés todavía también tenía la torre infernal. Creo que sí. Este más es bien común, sinceramente. Todavía le falta una carta. No sé si es esa la que estuve mencionando. Y pues de momento, pues Moisés estaría ganando, señores. 257 con un cohete. Esto se acaba. Con un cohete más, pues, ganaría Moisés. Y creo que ya lo tiene. Creo que sí, ya lo tiene. Sí, correcto. Y bueno, Moisés es el ganador, entonces, del grupo C1. Así que, muchas felicidades, Moisés. Estuvo bastante reñido. Y aquí tenemos al campeón del grupo C1, que es Moisés. Muchas felicidades. Ya con esto tenemos cinco finalistas. Recuerden que si aún no te has inscrito, lo único que tienes que hacer es, pues, suscribirte al canal. Luego tomar la captura de pantalla y mandarlo a la fanpage en Facebook. La cual se llama Alfredo Escoto. Página Oficial. Aquí dejaré los links en la descripción, pues, de este video. Muchas gracias a todos. Espero que les haya gustado. Estamos en este torneo que ya va por medio camino. Así que, muchas gracias y nos vemos. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 Gracias.